Ayer tuve un amor pero hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor, carichas y esplendor Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que no lo pudo ser todo un sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Música 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 Oí sé que por dinero te entregas a ti Pero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú Música Que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Música